Bueno, el tema del niño olvidado en el auto, que siempre uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? La realidad que puede ser, porque las estadísticas dicen que pasa. En Estados Unidos son varias centenas por año de niños que fallecen. Entonces, bueno, los niños son más propensos a ser olvidados. ¿Qué es lo que puede ser olvidado? Un objeto. Eso es importante, te lo pueden robar. Pero puede ser olvidado un animal doméstico, un adulto mayor que se durmió, o un niño, que también se durmió, y no avisa. El tema es que el interior del auto puede calentar entre 15 y 30 grados en menos de media hora. Y un niño que tiene un sistema de control de la temperatura menos estable, menos eficiente, es más vulnerable al calor y disminuye el oxígeno. Y ahí hace que, bueno, el chico puede durar una, dos, tres horas, y al cabo de ese tiempo ya se desvanece y empieza a tener lesiones graves en el cerebro, que es lo que pasó con este chico. ¿Cuáles son los factores de riesgo de que esto ocurra? Un cambio de rutina, especialmente si la persona está distraída o está estresada, falta de sueño, multitarea, algún factor que te esté realmente complicando mucho, mucho la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está recomendando? Bueno, dejar algún objeto importante atrás en el auto, cosa sistemática. No pensar a mí no me va a pasar. Te puede pasar, ¿no? Uno en este momento está estudiando y dice, ¿pero cómo se va a olvidar a un chico? Pasa. Pasa, ¿no? Entonces, no te cuesta nada revisar, hacer una rutina de revisar el auto. Hay que poner una alarma al llegar al lugar, para que suene al llegar al lugar de destino. Y hay otros que poner algún objeto en el asiento delantero, algo que les haga recordar, bueno, ahí atrás hay un chico. El hombre este, que no fue condenado, porque fue considerado como una negligencia. Eso es muy loco, ¿eh? Que no haya sido condenado, me parece. Es muy loco, muy loco, muy loco. El juez consideró que ya tenía una bastante, bastante... Yo no, estoy contando lo que pasó. Sí, sí, el juez dijo que... Con la muerte. Que tuvo bastante castigo con la muerte del hijo. Claro, bastante castigo con la muerte del hijo, ¿no? Pero no es suficiente el castigo. El chico murió, el chico no lo quemaba. El chico murió. Este, bueno. Yo insisto en contarlo para que la gente recuerde que puede pasar. Especialmente si andás muy atravesado. No te cuesta nada revisar el auto. Pero ¿cómo no te vas a acordar que... Bueno, subiste al auto con tu niño. Tu niño te habló, te cantó. No sé, qué sé yo. No, no entiendo. Es difícil de entender. Es difícil de entender las dos cosas. Lo que pasó... ¿No lo ves? ¿Cómo? ¿Cómo no lo ves? Un caso que una pareja dejó al nene en el auto, pero era jugar al casino y el... Pero eso fue a propósito. Claro, fue deliberado. Eso fue deliberado. Deliberado. Claro. Dijeron, bueno, vamos un ratito y volvemos. Ya jugamos dos cartones de bingo y volvemos. Y el pibe se murió asfixiado. Exactamente. Eso fue tremendo. Una cosa es olvidarse, otra cosa es... ¿Cómo se comprueba que se olvidó? Bueno, en el caso de lo que dice, que se estuvo buscando y se había algunas señales de daño en el chico, como si era un chico golpeado o era un chico que fue lastimado. Lo que sí se encontró en la gente que estaba contando, que había señales de que mucha bolilla no le daba. No le daba al hijo. Exactamente. Tremendo. De que había cierta negligencia en el chico. Indudablemente. Mira cómo terminó la historia. Ocho y cuatro minutos, dale.